Un cráter en la calzada de unos 8 metros de diámetro por 4 de fondo y graves daños en los edificios colindantes provocó el potente explosivo colocado por los terroristas que dieron muerte en Madrid al presidente del gobierno, almirante don Luis Carrero Blanco. El bárbaro y criminal atentado se produjo en la calle de Claudio Coello, muy cerca del cruce con la de Maldonado, cuando el presidente del gobierno, después de asistir a la santa misa en la iglesia de los padres jesuitas, montó en su automóvil para iniciar la jornada de trabajo. La potencia de la explosión fue tal que el automóvil voló por los aires, chocó en la cornisa superior de la residencia de los jesuitas y fue a caer dentro de un patio quedando completamente destrozado. Del interior del vehículo fueron extraídos los cuerpos sin vida del conductor, don José Luis Pérez Mojena, y del inspector de policía, don Juan Antonio Bueno Fernández. El almirante don Luis Carrero Blanco, al red todavía con vida, fue trasladado inmediatamente a la ciudad sanitaria Francisco Franco, donde ingresó ya cadáver. Tan pronto como se conoció el trágico suceso, se personaron en la ciudad sanitaria a los príncipes de España, miembros del gobierno y numerosas personalidades, entre las que se encontraban los marqueses de Villaverde y los duques de Cádiz. Por la tarde, el calaver del almirante don Luis Carrero Blanco fue trasladado en una ambulancia a la sede de la presidencia del gobierno, donde quedó instalada la capilla ardiente. Informadores gráficos en el cumplimiento de su misión y varios miles de personas se congregaron ante el edificio para dar testimonio de su dolor por pérdida tan irreparable. A la mañana siguiente se celebró una misa de corpore insepulto a la que asistieron los príncipes de España, gobierno en pleno, representaciones diplomáticas y numerosísimas personalidades. El ataúd en que reposaba el cuerpo del señor Carrero Blanco estaba cubierto con la bandera nacional y a sus pies se habían colocado los distintivos de capitán general concedidos a título póstumo. Entre las personalidades asistentes se encontraba el vicepresidente de los Estados Unidos, Gerald Ford, llegado expresamente desde Washington. Terminada la santa misa, la esposa y los hijos del estadista fallecido recibieron el pésame de las personalidades asistentes. Miles y miles de ciudadanos estamparon su firma o depositaron su tarjeta en las mesas instaladas en el vestíbulo, mientras que muchos miles más hacían cola esperando su turno. Las coronas de flores procedentes de toda España se contaban por centenares. Su excelencia el jefe del Estado, que no pudo asistir a los actos por hallarse aquejado de una ligera afección gripal, recibió en el Palacio del Pardo al vicepresidente de los Estados Unidos, quien manifestó al caudillo el hondo pesar del presidente Nixon y del pueblo norteamericano por esta gran pérdida para España y para todo el mundo occidental. Igualmente recibió en su despacho al jefe del gobierno portugués, doctor Marcelo Caetano, que conversó con el caudillo durante unos minutos expresándole el profundo sentimiento de la nación hermana. Esta tarde a las cuatro se ha efectuado el entierro del presidente del gobierno, almirante don Luis Carrero Blanco. En estos momentos el féretro es colocado sobre el armón de artillería. ¡Gracias! El entorno a cuyo nombre y recuerdo estamos congregados ha sido víctima de ese odio que es antihumano pero es sobre todo anticristiano. Si esta trágica muerte nos descubriera a todos que la preocupación por el bien común por la grandeza de la nación por su convivencia pacífica en la justicia por su elevación y desarrollo en todos los órdenes son tareas que a todos nos incumben como españoles y también como cristianos habríamos logrado que esta fuera una hora de fecundidad no solo de gancho. En 1951 don Luis Carrero Blanco es nombrado ministro subsecretario de la presidencia del gobierno y jura el cargo ante su excelencia el jefe del estado. Este es uno de los primeros consejos de ministros celebrados por el nuevo gobierno que se formó aquel año. En su calidad de ministro subsecretario acompañó al caudillo en la inauguración de la nueva escuela de funcionarios de Alcalá de Henares ocasión en la que pronunció un importante discurso sobre la reforma de la administración civil del estado. Como ministro subsecretario de la presidencia Carrero Blanco viajó a Guinea Ecuatorial siendo recibido en Santa Isabel de Fernando Pó con enorme entusiasmo. Quizás recordaría entonces con cariño y agrado aquellos años de su juventud en los que formando parte de la dotación del cañonero Cánovas del Castillo desempeñó allí diversas comisiones. En el Palacio del Pardo ante su excelencia el jefe del estado jura su cargo. Es ya el hombre imprescindible símbolo de continuidad de la obra de Franco. El 9 de junio de 1973 el caudillo en cumplimiento de las previsiones establecidas en la ley orgánica del estado nombra al almirante Carrero Blanco jefe del gobierno de la nación. España entera acogió el nombramiento con profunda satisfacción ya que esta designación representaba una garantía de continuidad de la obra de Franco. Llevo 30 años junto al caudillo había dicho unos meses antes es inmenso el privilegio que me ha sido concedido estar al lado de un hombre que ha hecho por España lo que no se había hecho nunca. Yo he trabajado simplemente su muerte ha dejado en el gobierno de la nación y en toda España un doloroso vacío. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!